Hola que tal amigos, este bueno este es el tercer video de la rosa que estoy bordando y estoy muy contento porque encontré este hilo perla de la marca Omega del número 10 y bueno les dejo mi avance del bordado, como pueden ver ya le estoy poniendo el tercer tono, este es el segundo y este es el tercero tengo, bueno ahí no se ve mucho el matiz, pero vamos a acercarnos y bueno en el video anterior les hablé de como fraccioné los pétalos a esta le puse como de 5 a 6 vueltas, a estos también, a estos solo 3, a este 4, a este 5, estos pequeñitos solo 2 y miren para acá, como va quedando esta rosa, ya les hablé de que a mi me gusta mucho enfatizar esta Y y aquí estoy dejando esta separación, esta separación es muy importante a la hora de bordar porque este bordado tiene un efecto de autodelineado, entonces ya cuando termine la flor de bordarla no queda tupida, queda con una pequeña línea negra que es como si le hubiera bordado con punto atrás o cadeneta en cada fracción, estoy ocupando el punto nudo, también les hice un video de como hacer el punto nudo y les digo que estoy ocupando hilo perla, hilo perle, perle es porque está acordonado el hilo acordonado se llama perle, pero esta no sé cómo decirle no es marca porque la marca es omega, este estilo de hilo se llama la perla entonces este, pues estoy muy contento porque estoy avanzando muy rápido estoy bordando en un aro redondo como pueden ver, este a veces bordo en mi bastidor de mesa pero a veces no es necesario, este yo siempre les digo a mis alumnas que es fácil bordar en este bastidor porque es muy práctico, lo pueden meter en una bolsa y lo pueden llevar a la cola del banco, a la cola del seguro, todos esos lugares donde uno está siempre como a la expectativa del tiempo entonces este es fácil porque lo llevan en la bolsa y si media hora estoy esperando en el banco pues saco mi bordado y le avanzo media hora, este es un tiempo que no pierdo, es un tiempo en el que avanzo este, que más, estoy ocupando un gancho del número 12 este, también les dejé un video donde les hablo de estos tips de este gancho y pues bueno, este, voy a bordar un poquito me comentaba una persona en un video que si por cada línea se remata entonces no voy a mover para acá este bordado es de ida y vuelta voy y regreso entonces miren la intención es sacar el hilo que está abajo con la cabeza del gancho a veces es complicado pero con el tiempo se logra dominar mucho esta técnica y se avanza un poco más rápido también me gusta mucho el aro de el aro redondo porque puedo este puedo moverlo ahí estoy y este y pues básicamente lo tengo sostenido en la mesa y entre mi diafragma para que se sostenga no necesito agarrarlo con las manos con las manos estoy agarrando el gancho y el hilo es muy importante que todas las cadenitas queden bien apretaditas no tan tensas pero si apretadas al grado de que de que no se vean flojas y no se puedan deshilachar entonces miren estoy acabando la primera línea aquí terminé la primera línea y voy de regreso como ven no remato voy de regreso pero no llego al tope del pétalo tengo que respetar ese pequeño milímetro o dos milímetros de separación entre pétalo y pétalo para que este como les digo la rosa se vaya delineando miren vamos a hacerle zoom y aquí está fui y estoy regresando ahí está le voy a dar creo que nada más dos vueltas sí dos vueltas entonces este voy a mover para acá bueno este espero que les haya gustado mi video si tienen dudas o comentarios este háganmelo saber este los invito a que se suscriban a mi canal les dejé unos videos de cómo hacer un wipilismeño y este y pues constantemente les voy a estar subiendo videos y tips y y y pues todo esto entonces este cuídense nos vemos bye